El número de casos y de decesos por COVID-19 sigue en aumento, pero también otros indicadores como el de positividad, que es el número de resultados confirmatorios por cada 100 pruebas realizadas a los pacientes sospechosos. La Secretaria de Salud y Bienestar Social, Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, mencionó lo anterior y agregó que el estado de Colima sigue con una tendencia creciente y con la posibilidad de regresar al color rojo en el semáforo epidemiológico. Esta situación nos refiere a que seguimos estando en el margen de positividad alta. Aunque la semana previa se estudió a 682 y en esta que acaba de concluir fueron 597, nos da como resultado un promedio de 58%, cuando la semana anterior era de 65% de positividad. El promedio nos sigue manteniendo en casi seis personas confirmadas positivas por cada 10 estudiadas, cuando lo ideal es que estemos en menos de 21%, lo cual, como se ve, nos pone aún lejos de una zona de seguridad. Explicó que hay 548 casos positivos circulando en los municipios, 111 casos más que hace dos semanas. La funcionaria estatal indicó que ya se confirmó el primer caso de COVID e influenza. Por tal motivo, exhorta a la población vulnerable a aplicarse la vacuna contra la influenza estacional. COVID-19 e influenza no son buena combinación. De hecho, ya fue notificado el primer caso en el país de COVID-19 e influenza. Por ello, vacunarse contra la influenza es muy importante en esta temporada. Lo ideal será que lo hagamos antes del 31 de diciembre, debido a la pandemia del COVID-19 que afecta al mundo. Es verdaderamente necesario que se le apliquen los adultos mayores de 65 años de edad, ya que son quienes más afectaciones tienen en cuanto a hospitalizaciones y lamentables decesos. Se deben vacunar niños menores de 5 años, personal de salud, mujeres embarazadas y adultos mayores de 60 años. También deben aplicarse esta vacuna a personas que tienen enfermedades no transmisibles, como las crónicas degenerativas, ya sean hipertensión, cáncer, obesidad y diabetes. Es importante que sepan que es una vacuna sumamente segura, cumple con los estándares más altos de calidad. Está siendo diseñada cada año para el virus que va a estar circulando en el ambiente, por lo cual, si tú te vacunaste el año pasado o incluso te pusiste la vacuna a principios de este mismo año, es importante que vuelvas a vacunarte durante esta temporada, porque son vacunas específicas para estos virus que van a estar circulando. Es sumamente importante que tanto personas mayores como quienes vivan con enfermedades no transmisibles no dejen de lado sus actividades de prevención. ¿Qué quiere decir esto? Continuar en las unidades con detecciones de acuerdo a la etapa de la vida, para aquellos que todavía no se conozcan, que vivan con alguna enfermedad o que les falte hacer algún tipo de detección. Y aquellos que ya se sepan con alguna enfermedad, retomar las citas de control. La vacuna es gratuita y se estará aplicando hasta el 31 de diciembre en las jurisdicciones sanitarias, centros de salud y en las comunidades apartadas en las unidades móviles. El programa y calendarización de las vacunas se puede consultar en las redes sociales y en la página oficial de la Secretaría de Salud. Noticias 12.1, Marcos Rivera.